hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo mucha información sobre la próxima actualización de pum o el que al parecer puede llegar a ser hoy por la noche la fecha estimada es el día 11 y como ustedes saben como hay la actualidad en la can latinoamérica siempre es el día 10 digamos por la noche y hoy mismo estamos a 10 de mayo así que hoy mismo se puede actualizar el juego y ahora le voy a traer algunas cositas nuevas como nuevas skins las skins oficiales que van a estar de evangelion que me decepcionó un poquito aunque no pierdo esperanzas de que lleguen las skins que yo creía así que ahora vamos a ver todo eso pero antes de continuar gente recuerden el sorteo de los 50 dólares en el canal de alguien game acá en la descripción de dejar el link del vídeo al cual tienen que ir para participar de ese sorteo tienen que ir comentarlo y ahí ya estarían participando y tiene que estar obviamente suscritos al canal y atentos a las publicaciones que él haga porque ahí va a estar informando sobre ese sorteo así que recuerden eso gente y ahora sí vamos de una fucking vez a comenzar con el vídeo bueno chicos vamos a estar reaccionando algunas imágenes que compartió el looky man y acá tenemos el logo del próximo pase de batalla el hidden hunters acá tenemos el logo el rp m 11 se ve bastante interesante me gusta el logo así se ve de fondo a zanjoc un poco raro que hace mucho no veo a zanjoc de fondo y bueno este sería el logo de este nuevo royal pass que no sé bien cuando llegaría cuando termine el actual obviamente que el actual termina el día 18 así que estén muy atentos a eso porque bueno en dentro de esos días se filtrará alguna que otra información lo que sí tenemos son estas skins que van a estar en dentro de ese pase de batalla en la skin con sombrero se espera que sea la de nivel 50 y la skin femenina estaría dentro del royal adventure siempre y cuando no tengamos un versus pero lo dudo bastante porque hace mucho que un móvil no mete esa no sé cómo llamarlo esa mecánica en el juego para hacer un versus luego tenemos acá el traje de nivel 50 de lo que es el rp m 12 este ya lo sabíamos pero acá les dejo una imagen por si alguno no lo sabía ahora sí vamos a pasar a otra cosa que sería la colaboración de evangelion con pumbo y acá tenemos alguna de las skins que se esperan para esta colaboración no son nada similar a las que estuvimos viendo estos días que eran más que nada los personajes de evangelion yo creo que van a llegar esos personajes porque si llegaron los de sus que dicen y los de los de league of legends yo creo que estos tienen que llegar así que no pierdo esperanzas pero bueno por el momento diría que esta sería una ruleta y puede que llegue otra más en la cual se encuentren los demás personajes pero bueno pues de momento tenemos esta imagen que bueno desilusiona un poco por el hecho de que todo el mundo quería obviamente a los personajes de evangelion en el juego continuando con las colaboraciones hasta que tenemos la imagen del osito teddy ya sabemos que va a estar va a estar esta colaboración y va a ser la nueva mascota del osito ted así que bueno esto ya más o menos lo sabíamos luego tenemos acá alguna que otra skin que esto bueno no sé qué bien qué temática tendrán si saldrán en ruleta o no pero al parecer seguramente sea alguna que otra ruleta tenemos hay cuatro skins femeninas que no lleguen a identificar mucho la temática pero bueno se ven más o menos bien sobre todo la del fondo se ven una muy buena skin como los detalles imagino que todas tendrán algún efecto de movimiento y demás así que bueno tienen buena pinta realmente estas 15 así que simplemente habrá que esperar para ver de qué son luego tenemos acá está del osito este medio robótico vemos también hay una skin de granada de granada de humo así que bueno esta sería otra de las skins que llegará en ruleta o en caja o en algo de eso continuando tenemos acá otras dos skins las cuales me gustaron bastante está creo que son mis favoritas me gusta mucho el traje femenino me gusta mucho el otro traje que calculó que es masculino no identificó bien la temática pero ambos tienen orejitas hay un poco furros y el traje del fondo tiene una máscara o ni colgada así que bueno no sé veamos qué temática tendrán estos realmente me gustan esas dos esos dos trajes me parecen de lo mejor luego tenemos el bonus de compra que este es cuando gastamos sucede en el juego tendríamos esta skin que vemos acá este trajecito que bueno no se no tiene muy buena pinta realmente tampoco se ve demasiado pero podemos más o menos ver un poco el color y demás se ve que es como un traje estilo callejero o algo así medio urbano así que bueno simplemente habrá que esperar para verlo luego tenemos acá las dos nuevas ofertas de descuento que van a estar que son del 90% obviamente estas son las que las skin que valen 150 use o por ahí así que bueno sobre todo la verde me gusta tiene muy buena pinta la skin de arriba pues bueno habrá que verla pero no identifico bien su temática pero la skin verde tiene buena pinta porque ya viene con máscara con auriculares y el traje verde ese se ve muy pero muy bonito y ahora si gente pasando a otras cosas probé en la beta lo que es el helicóptero que ya se puede usar así que simplemente si quieren usarlo por lo menos la beta lo usé un ratito así que le dejará con un vídeo cortito para que escuchen el sonido del helicóptero y vean un poco cómo se controla cómo se puede manejar y cómo es el sonido y Y ahora quiero hablarles de otras cosas gente Se está rumoreando demasiado que puede volver el viejo mapa de Erangel Así es, el viejo mapa de Erangel El que salió en la primera versión del juego Con sus modos de juego también Y bueno, se está rumoreando demasiado esto Podría volver el modo noche Este modo que es hermoso, realmente a mi me encantaba Luego podemos tener alguna que otra cosita más Como son acá los parques Esto no me acordaba Este parque es viejísimo, gente Esto es temporada 3 o temporada 4, si mal no me acuerdo Era hermoso esto en el juego No sé si ustedes lo recuerdan Ahí lo estamos viendo en imágenes Así que bueno, puede volver todo esto al juego Creo que mi primer video del canal es en este mapa O sea, con este parque No estoy muy seguro, pero bueno Se está rumoreando demasiado sobre esto También lo de Falcon se está diciendo que va a llegar En el mismo momento que llegue esto también Se está rumoreando de muchos eventos Relacionados con esto del mapa viejo De eventos así antiguos Como los eventos de las brújulas en su momento Ese fue mi video más viral, entre comillas Que fue el primer video que llegó a un K de visitas en mi canal Que fue el de buscar brújulas para desbloquear la skin de una Vector Así que bueno, se está hablando de muchos eventos de esos similares Que salían antes en el juego Pueden llegar a salir ahora junto con el evento de Falcon En el cual podemos obtener a Falcon completamente gratis Y acá chicos en imágenes les estoy dejando El evento que había salido en su momento Creo que en temporada 10 salió este Este evento de Falcon En el cual bueno, teníamos que recolectar Esos rompecabezas, esas piezas Y así poder juntar 20 para poder obtener completamente Perdón, 50 para obtener completamente gratis La mascota Falcon del juego Así que bueno chicos, ya saben Acá tienen toda la información necesaria Sobre la próxima temporada La nueva actualización y demás Así que bueno, se especula que sea hoy Yo lo dejaría ahí, un poquito entre comillas Pero puede llegar a ser hoy por la noche El juego no va a detener los servidores Así que recuerden que cuando sea la hora Chequen la tienda, vayan a la Play Store Y borren los datos de la aplicación Play Store Para poder ver si les llega mucho más rápido la actualización En App Store imagino que se podrá hacer lo mismo Así que estén muy pero muy atentos a eso Para tener la actualización lo más pronto posible Así que nada gente, dejen en los comentarios su opinión Sobre todo esto nuevo que va a llegar Y nada gente, yo me despido Nos vemos pronto en un nuevo video Bye bye Chau